Cuidado güey Rampa 5 y 6, buscan la rampa 5 y 6 Rampa 5 y 7 están para allá güey Fírmame güey, fírmame güey Ahora si se repite la pinche historia güey Rampa 4, fíjate Fíjate Rampa 5, poli Rampa 5 Ya para acá Frente de puente Ahí lo hubiera estudiado en el radio No mami Fíjate chico y saca pinche por sol Fíjate chico Fíjate chico y te vas a esconder Fíjate chico pinche boleta güey otra vez lo piden si güey no traigo güey pinche lalo no mames amara güey esta que pedo ya la verga no pierdas el hueito güey y luego hay ese como llegamos mire 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 ¡Gracias!